Sí, en realidad me sorprendí. Me sorprendí y para bien. Yo creo que hay jugadores con muchísimo talento que me he dado cuenta y que es una liga que puede crecer muchísimo más. Está creciendo, yo creo que se están haciendo las cosas bien. Yo creo que tengo la fe que la selección va a clasificar al próximo Mundial. Ojalá así sea. ¡Gracias!